Bueno, por si alguno todavía no lo sabe, ya te lo digo yo, es Loquillo, por favor. Bueno, realmente estoy así cuando me enfado. Pero bueno, tengo que decir que la experiencia ha sido espectacular. Creo que además, primero agradezco a Hidalgero el hecho de que me he elegido a mí. Entiendo lo de la belleza, es un canto de favor. Y por otro lado, creo que compartir el honor con Ben Simón de los Pies, que es evidentemente alguien que pertenece a la iconografía de los adolescentes de mi generación de los 70. Y cuando me enteré fue para mí la hostia. Por otro lado, participar en el juego con la voz, ver las imágenes, pues ha sido para mí espectacular. Porque, en cierta manera, uno recuerda cuando, para figurarse una estrella del rock, cogía un disco, lo ponía en el tocadiscos, se ponía delante de un espejo y cogía una escoba. Entonces, ver cómo, a dónde hemos llegado, el hecho de poder hacerlo, el hecho de poder transformarte y el hecho de poder aprender al mismo tiempo, cultura rock, me parece que es un paso tremendo. Por otro lado, también puedo hablar como padre, y evidentemente mi hijo no hubiera permitido que no hubiera aceptado estar aquí. Así que, en ese sentido, muy contento y sobre todo, el deciros que el desarrollo de la historia tiene mucho que ver con el rock and roll. En el sentido de que cualquiera que se sube al escenario, se transforma. Gracias.